No, 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 no No, 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 no Y no, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 que los brazos están entre los cabros entre la silla ¡Esta noche le hechos! No, 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 ven que ahorita se va a dejar con ellos, se van a besos de acuerdo y dije, espérense, espérense, tranquilos de rato, de rato hombre, está bien, bueno vamos a continuar con las canciones que ahora ahora, ¿qué está? es una canción, bueno, muy, muy escuchada por hoy en tiempos de la pandemia muchos memes, muchas cosas nostálgicas que hicieron algunos de ustedes, yo no sé a lo mejor alguien le tocó hacer algo ahí de añoranza, algo que extrañaba bueno, esto se escucha así gracias amigos, yo quiero aprovechar esta oportunidad que podemos estar, de estar aquí con todos ustedes y no saben la emoción tan grande el ver cómo cantan todas las canciones, las saben, ¿verdad? es un recuerdo que vamos a tener siempre en nuestro corazón y yo como autor, de verdad que me siento muy bendecido muy orgulloso de saber que esas canciones que han salido de este corazón ustedes las tienen en el suyo muy gracias y vamos a seguir cantando una de las canciones más queridas de Temerarios cuando tenía 17 la escribí imagínese usted bueno, eso se llama Ven porque te necesito cuando pienso en ti la tristeza crece tu recuerdo llena en mi corazón y quisiera verte cuando pienso en ti cuando pienso en ti cuando te veré otra vez mi vida en la luz cuida la villagers si no tienes queолнarte cuando pienso en ti cuando pienso en ti cuando pienso en ti solo se llama cuida la迎o cuando pienso en ti el amor viene el amor Y me pese a todos No me pones imposibles Sólo ya no puedo más Después ya la razón Es porque me necesito de mi calor Vuelveme de otra vez Mi vida mora No me pones imposibles Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor No me pones imposibles Sólo ya no puedo más Después ya la razón Es porque me necesito de mi amor Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Es porque me necesito de mi amor Ven, 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 mi amor Ven, 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 mi amor Escúchame con las palabras Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Es porque me necesito de mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Es porque me necesito de mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Y yo no quiero compararme Ven, mi amor Ven, mi amor Y no quiero ir, baby Tú eres un estímulo de mi corazón Él se me ha apagado nosotros sin tu vida Perdóname, en todas palabras, tratando miedo Que un día entero me ocurre Por razón, por día mayor No puedes morir Puesto de poder pensar en ti Te amo y no quiero vivir Por favor Por favor No me escondoras De tanta miedo En ella te temo Mi amor Mi corazón La mía marcó Por eso De ti Por eso De pensar en ti Te amo y no quiero vivir Por favor Por favor Si 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 ¿Quién te hace? 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 ¡Aplausos! Yo sé que me has borrado Tanto que yo me he demasiado carré Toda me sabrá si esto es mi culpa ¡Aplausos! 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 No puedo hacerte con creme Si no me quieres tú Yo me concuerdo Repérame, sé que lo he hacido para ti Pero no me puedo creer Si yo te quiero ¡Venga a vivir! Si no me envío No perdieron nada iguales en condiciones Especialmente un tiempo de cara para mi amor Como siempre estoy de amor No me preocupes No me preocupes No me siento en esta vida ¡Gracias! 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 Saludos, saludos a todos Vamos allá Ah, que bonito Y ahí en la parte posterior